Estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y de inmediato pasamos con nuestra segunda entrevista. El día de hoy está con nosotros Moisés Montero, es encargado de la División de Montaje y Diseño de los Jardines del Jardín Botánico y viene a hablar con nosotros sobre la edición 18 del Festival Nacional de Plantas y Flores, que se celebrará el 17 al 20 de octubre. Buen día, Moisés. Muy buenos días, gracias por aceptarnos en la radio, acá en la 106.5, en el Sol del Sábado. Y por Telefuturo, Canal 23 también. Por toda la plataforma, gracias a mí. Así es. Es que todos esos muchachos jóvenes que ya están al día de Instagram, de Facebook, de todas las redes sociales. Y luego se puede quedar atrás. Perdón que le interrumpa, pero mire, la verdad que ya es una tradición en Sol de los Sábados. Siempre es recibirles, anunciar el festival. Tenemos varios años consecutivos haciéndolo, pero Michelle, Michelle Cosme, que es la directora de comunicación, se ha calentado. Porque la tradición es que ustedes traen una orquídea y la rifamos. Susie ha sido agraciado. No, yo no. No, yo no. A mí no me ha agraciado. La productora ha sido agraciada. Ella se apropia de la orquídea. No me ha tocado orquídea. No, no me ha tocado orquídea. No, discriminación positiva. No, no, eso me digo que hay discriminación positiva, Iván. Me tocó una vez a Roselis y otra a ti. Eso es, eso es como que le llamas prejuicio social. Sí, así es. Ustedes tienen que solo son votos de la hora. Bienvenido, Michelle. Cuéntenos, cuéntenos sobre... Sí, bueno, la feria se va a llevar, bueno, ya en la próxima semana del 17 a 17, 18, 19 y 20. Entonces, estará abierto para el público en general desde la luna. Entonces, el otro fin de semana. El otro fin de semana. Sí. Desde la nueve hasta seis de la tarde va a estar abierto para el público en general. Y además de el jueves, que es la inauguración, en la noche va a haber un cine en la grama. Va a ser la entrada gratis, que la familia puede ver eso y disfrutar de esa noche. Más que la luna va a estar llena, va a ser una noche romántica. ¡Qué romántico! Entonces, va a ser muy maravillosa. ¡Qué edición crícica! Sí, va a haber más de 95. Ah, porque los casados no nos enamoramos de nuestras parejas. Claro que sí. Él es que tú para mí es el novio, la novia, ¿verdad que sí? Hay que estar enamorado por siempre. Entonces, también va a haber una exposición, bueno, el viernes va a haber... un taller sobre técnicas de poda desde las nueve, desde las diez hasta las doce del día. Y también va a haber un taller... Y esos talleres de técnicas de poda, esos talleres, ¿puede ir cualquier persona participada? Sí, es abierto para el público en general. Ok. En lo cual pueden participar personas que tengan sus jardines en la casa, se van a aprender la técnica y algunas herramientas de poda. Entonces, sí. Este festival de plantas, ¿qué tipo de plantas vamos a ver? Porque a veces recibimos del festival de las orquídeas, que ya sabemos que son orquídeas, pero aquí, ¿qué variedades van a estar presentes? Bueno, así en forma simple agrupándolo, hay plantas ornamentales, y dentro de las ornamentales están muchísimas variedades, ejemplos como las orquídeas, begonias, tocadores, árbol del dinero, que no es un árbol, que es un arbusto, porque quiere dinero que trabaja. La planta de dinero, esa que vos usabas, está en la casa. Me gusta, pero no escuchaste. Es árbol del dinero, porque quiere dinero que trabaja. Ya saben que es lejos todo yo del dinero que entendí, árbol del guineo. Oye, le dicen árbol por encima, un arbustico, ¿verdad? Pequeño, que le llaman samia, que es una planta que se puede adaptar a sombra, y la gente la utiliza como adorno, y en verdad es muy, muy bella. Hay verde y hay una que es negra. Ah, pero le va mejor en el sol. ¿Perdón? ¿Le va mejor en el sol a esa planta? No, esa es de sombra. La de sol, dentro de la de sol, que pueden tener flores, un ejemplo está la trinitaria o o gambilia espetabili, los coralillos que producen siempre flores. Otra planta de sol, por ejemplo, como los cróton, así plantas que la gente conoce. Pero hay otras variedades de plantas que no son muy comunes, que la gente puede utilizar y puede comprar alguna planta. Hoy en día gozamos de poco tiempo, que no pueden mantener la planta. Entonces van a estar las suculentas, ¿verdad? Que la gente puede utilizar. O sea, otro tipo de planta que va a haber es las frutales, plantas medicinales, y ese tipo de especies. También va a haber, dentro de nuestro stand, va a haber plantas endémicas y nativas. Esas plantas son muy inclusivas. Esa y ningún otro vivero va a tener de esas especies. Y la gente puede comprar de ellas. Entonces, bueno, en ese momento... Cuando dice nuestro stand, se refiere al suyo. Al vivero del Jardín Botánico Nacional, que va a haber exposición, también va a haber exposición de semillas, que la gente puede comprar semillas, de especies igualmente, especies endémicas y nativas, que son inclusivas. Y va a haber... El humo del hombri y toda esa cosa que la gente está buscando para su planta. El humo, va a haber... Tierra negra. Pero ha caído la popularidad de la moringa. Oye, ¿qué sona la gente? Sí, que fue muy popular y que la gente decía, bueno, que hasta Fidel Castro tomaba té de moringa. Oye, oye lo que sucedió con eso. Que la moringa, igual que el noni, que son plantas medicinales, en sí son medicinales. Lo que pasa es que su demanda cayó porque estaba dejando muchos beneficios económicos. La gente la vendía en la calle. Y al dejar, al ser lucrativa, lucrativa, entonces la gente comenzaba a vender. ¿Qué sucede? Que la gente que no conoce la planta iba al bosque y cortaba ramas que tenían la misma morfología, las mismas hojas, y la vendía al público. Y la gente, como no la conoce, la consumía. Entonces ahí viene la mala digestión, la disintería o diarrea, como se llama comúnmente. Y la gente la consumía. Entonces ya ahí comenzó la prohibición de la venta de la moringa. Pero en sí, ella se pudo utilizar, se pudo utilizar la hoja, las flores para el consumo. Incluso yo la hoja la he consumido. La lavo bien y la pongo como de adorno a la comida y lo consumo. Y es bien y no hace ningún daño. Ahora, si tú tomas otra hoja que no es ella, y de conocer a ella le va a producir daño. Entonces por eso bajó la demanda del uso de las moringas. Bueno, Moisés, vamos a escuchar brevemente. Vamos a escuchar la llamada porque tenemos que rifar las boletas. Ah, que eso quería preguntar a propósito de eso. No sé si la gente, además de la boleta para el festival, va a tener que pagar la entrada al jardín. Sí, bueno, información general. Vuelvo y repito, va a estar abierto al público desde las 9 a las 6 de la tarde. Solamente va a ser un precio de colaboración de 150 pesos los adultos y 100 pesos los niños. Pero es el mismo pago de la entrada al jardín. Perdón. Ese es el mismo pago del jardín. Las áreas de las diferentes posiciones, más de 90 posiciones distintas. Jardín japonés. De la jardín japonés. La parte de los chinos. Del museo. Del museo que va a estar en el área de educación. De la charla que va a haber charla y conferencias desde el viernes hasta el domingo. Mantenimiento de orquídea, control de plagas y enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, es una colaboración, eso no es insignificante. Bueno, vamos con las llamadas para poder rifar las boletas. Comunícate 809-540-1065 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Buen día, su nombre para la boleta del Festival de las Flores. Sí, buenos días. Mi nombre es Luis Ramón García. Yo soy fiel seguidor de ustedes. Y además de la estación Sol 106.5. Y de verdad que el programa que ustedes tienen hoy es muy, muy, muy educativo. Y a mí me gusta mucho porque yo soy amante de la naturaleza. Va, perfecto Luis. Te ganaste unas boletas para el Festival de Plantas del Jardín Botánico. Tú eres casado, tienes hijos. Para saber cuántas te podemos dar. Yo tengo mi esposa y tengo sobrinos también. O sea que si ustedes creen que pueden... Anda vivo. Vamos a darle dos para que vaya con la esposa. Llego a la posa y las otras te las pueden comprar ya cualquier cosa. Están aquí en Sol. Con dos yo me conformo. Con dos yo me conformo. Está bien. Luis, no, pero bueno. Tu nombre, apellido y los últimos cuatro dígitos de tu cédula, por favor. Luis Ramón García. Yo soy conocido ahí en Sol como La Roca. Ah, la Roca. Ah, la Roca, la Roca, la Roca, la Roca, la Roca. Ya tuve los cuatro números de tu cédula. Disfrute. Vamos con la siguiente llamada, Yuri. Ya no es 0... 129, 158, guión 1. Tranquilo. Buen día, adelante. Su nombre para su boleta del Festival de las Flores. Buenos días. ¿Cómo? Desde aquí yo le felicito por el programa y esos son los tipos de intervenciones que me gustan cuando tiene que ver con la naturaleza. Me gustaría participar. Claro que sí. Díganos su nombre, por favor. Su nombre y apellido. 70, 70, 74, 1. ¿Cómo? ¿70, 74, 2? ¿Y su nombre? No, 70, 4, 1. ¿70, 4, 1? ¿Y su nombre? María Luna. ¿Y usted con quién va para allá? Bueno, yo me recuerdo gente, como dicen. Pero tiene hijos. Sobrinos. Oh, pero muchos tíos llamando. ¿Cuántas le damos, Jennifer? Tres. La producción dice que le da tres. Tres. Venga, pase a buscarla. ¿Con tres? Con cuatro si es posible. Cuatro, sí. Está bien, está bien. Vamos a tener cuatro. Sí, cuatro. Cuatro. Gracias, muy amable. ¿Cómo está pagando Yuri? Nos queda otra llamada más. Otra llamada más. Buen día. Está al aire. ¿Su nombre para su boleta para el Festival de las Flores? Martín Cruz. Martín Cruz. ¿Los últimos cuatro dígitos de su cédula, Martín? 189-8. 189-8. ¿Y con quién va al festival? Para saber cuántas boletas le asignamos. Mis hijos. Somos cinco. Mis hijos. Ahí está. Sí, yo se lo dije a mí también. En cinco. Hay que movilizarme. Vamos a darle cuatro a él. Vamos a darle cuatro. Vamos a darle cuatro. Sí, vamos a darle cuatro. Quedan dos. Quedan dos. Está bien, Martín. ¿Qué compras? Una son 100 pesos. Ah, bueno, es verdad. Está bien. Tiene cuatro. La última por dos boletas ya. Exacto. Porque ya... Adelante. Su nombre para dos boletas para el Festival de las Flores. Cristian, administrando. Sí, sí. Aquí yo soy duro. Mercedes Castillo Rosario. Está bueno. Perdón, repítanos su nombre. Mercedes Castillo Rosario. Mercedes Castillo, perfecto. Entonces, Mercedes Castillo tiene dos boletas. Díganos los cuatro últimos números. 28-37. 28-37. Venga a buscar sus dos boletas por aquí. Disfruten su Festival de Plata. Disfruten ahí. Nos hacen una pregunta, Moisés. Usted no tiene que responderle a la pregunta. Ok. Que si en el festival van a vender semillas. ¿Qué? Se respondió a media. ¿Qué? La pregunta estuvo para allá. Ya no vamos. Ya no vamos.